Se inicia el día viernes, 18 horas, es el horario de acreditaciones e inscripciones. Son 24 equipos, divididos en 8 zonas de 3. Equipos de la Urba, de Noreste, equipos de la Urumi, equipos de Asunción. Toda la etapa clasificatoria la haremos el viernes, con la continuidad de toda la etapa ya de definiciones el día sábado, cuartos de final, semifinal y finales, a partir de las 18.30 al sábado. Para nosotros es un placer poder organizar este año, porque tiene un sabor bastante particular después de todo el gran año deportivo que hemos tenido, no solamente en la categoría mayores, sino en todas las categorías del club. Siempre el 7 es fiesta, y más la nuestra que tiene onda, por eso lo hacemos a la noche. La verdad que va a ser un placer recibirlos, atenderlos, y que nuestros visitantes piensen en volver. Estamos contentos siempre, todos los años cuando llega esta época, sentimos un montón de cosas. O sea, particularmente la familia está agradecida por el apoyo del club, siempre contamos con ellos. La familia de rugby es bastante buena, siempre está apoyando en las buenas y en las malas. Pero ahora, cada vez que se acerca y pasa un año más, se juntan un montón de sentimientos.